pero volviendo un poco a esto que les decía que estuvimos pensando los desafíos que nos dejan estos 20 años de acceso a la información en la región o casi 20 años nos parece que realmente el desafío central que tenemos para el monitoreo está en la observación de la implementación de la demanda de derecho de la demanda social del derecho, como decíamos antes pero también de los procesos de solicitud que si bien, por ejemplo uno podría pensar que se han facilitado y mejorado con las plataformas digitales y eso es verdad que genera mayores facilidades también es cierto que supone un conocimiento del Estado para saber dónde hacer nuestros pedidos supone conectividad y habilidades digitales alguien decía por ahí en el chat que en Cuba tienen que recurrir al VPN para poder, bueno o sea, si todo está en la web es un problema si esa es la única vía de acceso la calidad de las respuestas que son sumamente heterogéneas en los distintos sujetos obligados las excepciones y las denegatorias que siguen siendo utilizadas de manera abusiva aludiendo a temas de seguridad nacional de protección de datos sensibles de inexistencia de la información y de ausencia de la obligación de producirla digo, hay ahí toda una serie de acciones que tienen que ver con la implementación de aquello que está regulado en la norma que nos distancia del goce efectivo del derecho el alcance de los sujetos obligados tenemos bueno normas que regulan distintos niveles pero aún incluso en el poder ejecutivo que es el que tiende a estar regulado en todas las normas observamos distintas respuestas de parte de los sujetos obligados por ejemplo las fuerzas de seguridad básicamente no responden en casi ningún país de la región y es casi absoluto el incumplimiento de los pedidos de acceso por parte de los sujetos obligados no tradicionales sean empresas del Estado sean sindicatos digo ese tipo de actores no responde no se considera interpelado por el alcance de la norma los mecanismos de revisión varían en sus modelos y en la ingeniería un poco en la arquitectura que mencionaba Pedro pero también en la calidad de sus trabajos y algo que hemos advertido es que las sanciones no funcionan como fueron previstas son un aspecto normativo menos logrado en la práctica o no se aplican o si lo hacen no funcionan como un incentivo para fomentar el cumplimiento de las obligaciones o no se aplican